Este miércoles se realizó a puerta cerrada la audiencia de descargo de pruebas y alegatos en el juicio político que se sigue en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winkler Ortiz. La Comisión Permanente Instructora inició el desahogo de la primera solicitud de juicio político de un total de 11 que hay en el Congreso. La audiencia se realizó en el Auditorio Sebastián Lerdos de Tejada del Palacio Legislativo y a la cita llegó la parte acusadora, el abogado Jorge Ríez Peralta, y la parte acusada, el Fiscal General del Estado, Jorge Winkler Ortiz. Al fiscal, en esta primera solicitud, se le señala de los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad, asociación delictuosa, incumplimiento de un deber legal, falsas denuncias y simulación de pruebas. La Comisión Instructora tiene 10 días hábiles para valorar las pruebas presentadas por las partes y elaborar el dictamen que se someterá a votación en el Pleno. Si se determina que ha lugar al juicio político, el expediente se turnará a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia para que determine si procede o no la destitución del Fiscal General y la inhabilitación del ejercicio de la función pública por 10 años. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.